Y a falta de confirmación oficial, Harry Kane se va a marchar al Manchester City por una cantidad en torno a los 190 millones de euros. Una auténtica locura que habrá que esperar al comunicado oficial para saber exactamente cuánto va a pagar el City al Tottenham, pero vamos, se habla de eso en torno a unos 190 millones de euros. Y claro, después de esta noticia se está hablando de los sustitutos que puede fichar el Tottenham, porque ahora con ese dinero van a tener un margen económico muy muy grande para fichar un relevo para Harry Kane. Y bueno, se está hablando de muchos futbolistas y entre ellos Antoine Griezmann. Antoine Griezmann se está hablando de que Antoine Griezmann podría acabar en el Tottenham. Y bueno, también se habla de la Juventus, que también Sport habla de esa posibilidad, si finalmente se acaba yendo Cristiano. Pero bueno, en este vídeo me quiero centrar en un posible fichaje de Griezmann por el Tottenham. A ver, yo pienso que encaja. Empezando por ahí yo pienso que encaja Griezmann en el Tottenham. No es el mismo futbolista que Harry Kane. Lógicamente Harry Kane es un delantero de área, Griezmann es más un falso 9, por decirlo de alguna manera. Era un jugador más de... más como de... más como media punta, ¿no? Podríamos decir Griezmann. Es el típico futbolista que juega siempre por detrás del 9. Y a ver, si... sin uno quiera Griezmann y lo quiere para hacer el rol de Kane, para mí se equivoca. Porque, lo voy a repetir, son dos perfiles totalmente diferentes. Griezmann sí que es verdad que tiene como ese instinto volador, pero Harry Kane, o sea, es un 9 puro. O sea, Griezmann, lo he dicho, es más un futbolista para jugar detrás del 9. Detrás del 9, para filtrar pases entre líneas, para habilitar a los compañeros, para desahogar el juego cayendo a... bueno, a medio del campo. O sea, es un perfil más que... o sea, Harry Kane es un delantero puro que mete goles. Lógicamente también da pases y tal. Ha habido algunas veces, por ejemplo, en esta Eurocopa, creo que dio una asistencia muy buena. En un partido que yo me quedé bastante loco con la asistencia que dio. Y luego con el Tottenham también ha dado asistencias bastante buenas. Pero Kane vive más en el área. Griezmann vive más, pues, por la frontal, más o menos, un poco más atrás, más o menos, ¿no? Y lo he dicho, o sea, pero aún así pienso que como Griezmann tiene mucha movilidad, yo pienso que podría encajar. O sea, podría encajar no como... o sea, podría encajar no en el perfil de Kane. Me refiero a que puede encajar en el perfil de Griezmann. Es decir, si Nuno adapta el Tottenham un poco a Griezmann, puede decirlo de alguna manera... O sea, no es que el equipo se adapte a Griezmann, sino me refiero a que encuentre un rol para Griezmann que se adapte él, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que los dos, tanto el equipo como Griezmann se adapten, ¿no? O sea, que Nuno intente de alguna manera adaptar a los dos, ¿no? Para sacar el máximo partido, ¿no? Tanto al equipo como a Griezmann. O sea, yo pienso que, por ejemplo, jugando como falso delantero, como falso nueve, por decirlo de alguna manera, podría encajar. Por ejemplo, Son en una banda, luego la otra, pues no sé a quién pone. Por ejemplo, Brian Hill, que lo van a fichar también. Y luego Griezmann arriba, arriba pero con movilidad. O sea, yo creo que podría encajar. O sea, podría encajar perfectamente. Pero claro, yo creo que no se va a hacer. Yo creo que no se va a hacer. Aunque, bueno, esto nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol. Pero creo que no se va a hacer básicamente por lo que quiere Griezmann. O sea, no se va a hacer por lo que quiere Griezmann. Se viene hablando de que solo quiere ir al Atlético de Madrid. Y claro, lleva prácticamente toda su vida en España. Creo que a la Real Sociedad llegó con, no sé, con 17, 18 años. Muy joven. Lleva, pues, una década, creo. Una década en España, si os recuerdo mal. O casi una década. Y claro, cambiar ahora mismo de España y Inglaterra es un cambio muy grande. Con lo cual, pues, me da la sensación de que el fichaje, si no se hace, va a ser por parte de Griezmann. Porque Griezmann se dice de que quiere estar en España, sí o sí. Es decir, si se va del Barça, tiene que ir al Atlético de Madrid. Esa es la información que siempre se ha dicho. Con lo cual, pues, y lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Porque ya no solo por él. O sea, yo creo que si fuera por él, pues a lo mejor sí que podría. Pero claro, es por él, es por las mujeres, por los niños, que no van a cambiar. O sea, los niños seguramente, bueno, seguramente no. O sea, han nacido aquí en España. Y claro, cambiar de España y Inglaterra, un idioma nuevo, un país nuevo, gente nueva. Esto influye. O sea, es que influye. O sea, ya no son las decisiones del futbolista. Por ejemplo, Messi. Messi, cuando se quiso ir a Manchester City, uno de los motivos por los que finalmente no se fue, fue por la familia. Por los hijos. Creo que el propio Messi lo dijo, si no recuerdo mal. Que no querían que se fuera. Porque claro, sería cambiar, pues, todo. Sería cambiar todo. Es un país totalmente nuevo. Es decir, no es lo mismo irte del Barça al Atlético de Madrid, que no cambiar nada. Porque es el mismo país, casi, o sea, no misma ciudad. Pero vamos, yo creo que no hay mucha diferencia entre Madrid y Barcelona. Con lo cual, pues, además está prácticamente al lado Madrid y Barcelona. Con lo cual, pues, no sería, vamos a, no sería, o sea, el cambio no se notaría. Con lo cual, pues, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo y pienso que Griezmann no se va a ir. O sea, no se va a ir al Tottenham por eso mismo. O sea, no se va a ir al Tottenham porque sería un cambio radical. Además, el Tottenham no, esta temporada no va a jugar Champions. Y no sé, ojalá, ojalá que se fuera, lógicamente. Porque el Tottenham tiene ahora mismo, con este traspaso de Harry Kane, si se acaba confirmando, pues tiene, o va a tener, una cantidad de dinero bastante importante. Que nos vendría muy bien. Es decir, por ejemplo, unos 50, 60 millones por Griezmann nos vendrían muy bien. Y la verdad es que sería una oportunidad única. Una oportunidad única. Pero claro, es que Griezmann no va a querer salir. O sea, no va a querer salir y me da la sensación de que no se va a hacer. O sea, en el caso de que finalmente se acabe, se acabe confirmando el fichaje de Kane por el City, y más o menos la cantidad sea esa, unos 190 millones, me da la sensación de que, aunque parezca muy bonito y parezca así, muy fácil, mira, mira, ahora mismo, porque parece muy fácil, ¿no? Mira, ahora mismo el Tottenham tiene pasta, Griezmann se tiene que ir, y pues venga, Griezmann al Tottenham. Pero no es tan fácil. O sea, no es tan fácil. Y lo he dicho, me da la sensación de que no se va a ir Griezmann al Tottenham. O sea, me da la sensación de que se va al Atlético de Madrid o muy difícilmente va a salir del Barça. Me da la sensación. Así que, bueno, habrá que ver qué sucede. Dejad en los comentarios vuestras opiniones y nos vemos la próxima semana. Adiós.